¿Su nombre completo, joven? Gualquiera Beatriz de Mata Peguero. Gualquiera, ¿por qué te acusan a ti? ¿Qué tiempo duraste con el niño? Cuatro meses yo duré con el niño. Recatamos al niño mi compañero y yo. Y ahí comenzó un proceso legal. Teníamos el niño con custodia compartida. La madre lo tenía los fines de semana y nosotros los días de semana. ¿Ustedes fueron a una fiscalía a hacer ese acuerdo? Sí. Sí, allá en la Fiscalía de Violencia Intrafamiliar en San Pedro de Marcoris. La madre cayó presa por el maltrato al niño. Hubo rescate y todo lo correspondido. Teníamos el niño legalmente. Así que el niño pasa a tus manos porque la madre lo maltrataba. Lo maltrataba, exacto. La madre maltrataba al niño, ella cayó presa. Mi compañero y yo no queríamos que ella estuviera presa. Y hasta a un abogado le pusimos en cuestión para que la soltaran. Porque lo que se quería era mejoría para el niño. No hacerle un daño como hoy en día me lo han hecho a mí. El niño yo lo recibí de tres años de edad. Tenía 26 libras, algo así. Y subió a 45 en el transcurso del tiempo. Tenía parásitos, botaba a los parásitos solo, estaba maltratado, quemado, agolpeado, flaco, desnutrido. Y en ese transcurso de llevarlo a pediatra y así sucesivamente. Tenía problemas en la garganta, en un oído. Hasta un gusano tenía en un oído. Y todo eso fue yendo tratándolo. El niño la pediatra, lo último que aparte de platas y tomografías, le mandó a hacer una resonancia magnética. Porque ya el niño se llevaba por un problema y aparecían tres. Entonces, se le hicieron hasta un análisis, un último análisis que no pude llevarlo al hospital. Porque en ese transcurso el niño murió. Tú lo tenías ya como tu hijo. Exacto, como mi hijo. Entonces, ¿por qué te acusan a ti de supuestamente asesinado? No sé, no sé por qué me acusan. Porque ha sido eso, una malicia por todos los lados. Porque ese niño yo en ningún momento lo maltraté. Incluso vivía con dos menores, que me voy a reservar el nombre. Uno que mi compañero la crió, que es hermana de madre del niño. Y otro que este padre. Y los tres vivían conmigo. Vivíamos los tres en la misma casa. Yo no hice nada más que acoger y querer bien para el niño. Ponerle sus vacunas, darles vitamina. En mi casa parecía una farmacia. Porque eran muchas cosas diferentes que tenía el niño. El niño tenía neumopulmonía, se congestionaba. A cada rato tenía que llevarlo a neumulizarlo. El niño convulsionaba porque tenía una fiebre constante. Y así sucesivamente. ¿Cómo muere este niño? El niño muere ahora el pasado octubre 27. Está en mi casa. Yo le doy el desayuno. Él todas las mañanas vomitaba. No me encontré eso raro. Él se cae de la silla. Yo lo paro. Después que termino de darle el desayuno. Él sigue. Lo dejo en la habitación. Porque como se vomitó. Agarré y lo vestí. Lo cambié. Paso a la cocina. A fregar unos platos del desayuno. Cuando voy a la habitación de nuevo. Lo encuentro convulsionando. Hecho pupú. Y vomito de nuevo. La convulsión duró como 10 minutos. Porque a pesar de yo recogerlo. Él todavía seguía convulsionando. Traté de darle los primeros auxilios. Lo limpié de nuevo. Y me fui para la clínica. En la clínica. El niño. Lo llevaron a la clínica. Perdón. Allá le pusieron un suero. Llegó tan vivo. Que hubieron cuatro personas conmigo. Que tuvimos que agarrarlo. Para poder ponerle el suero. Porque él no se lo quería dejar poner. Y entonces después de tres horas. Entró en un colapso. Que cambió el color de su lengua. Ahí yo me preocupé. Porque ya eso no era algo normal. Y él no me racionaba. Incluso. La pediatra que lo estaba atendiendo. Y los enfermeros me decían. Que lo llamara por su nombre. Que hablara con él. Y él me respondía. Yo le decía. Dale un besito a mamá. Y él me daba el besito. Tú quieres a mamá. Me respondía. Y ahí. Pero ya después que comenzó a cambiar el color. Ahí fue que yo me preocupé. Y ahí vinieron los doctores. Y duraron 45 minutos. Reanimando. Que no es así. Como dicen en la fiscalía. Que el niño murió en mis manos. Porque el niño murió en una clínica. Yo tengo un ata de difusión. Que ellos mismos tienen en mi expediente. Que eso no es falsificado. Eso yo no me lo inventé. El niño. Yo le pregunto. Cuando el niño muere. Yo le pregunto a los familiares. Que hacemos. Y me dicen. Averiguo de una ambulancia. Se le encontraron muy cara. Para llevarlo para San Pedro. Y dijeron que ellos se trasladarían. Y que el niño. Lo obedeceríamos en mi casa. Que en esa actualidad era ahí en Llamasá. En los solares de Llamasá. Entonces. Se llamó a los familiares del niño. De padre. De parte de su madre. Yo llamé a los tíos. De parte de padre. Y mi mamá habló con sus hermanas. Y así sucesivamente. La menor se le dio el pasaje. Porque ella estaba allá en San Pedro. Para que viniera para donde su familia. En la capital. Para que le avisara que el niño había fallecido. Una hermana de él. Lo que respondió fue que. De la que son adultas. Que si ya el niño se murió. Que ella no podía hacer nada. Que le avisaran cuando iba a hacer el intierro. O los restos si se iban a hacer. Que ellos dicen que no. Que no se le avisó. Entonces. Desde ese mismo día. Yo comencé a recibir amenazas. Por su tía. La sargenta Marlene Soto. ¿Qué tipo de amenazas? Que yo mate el niño. Que no me apure. Que ella va a resolver. Y palabrería. Que me voy a reservar. Y ahí llegó a las una de la mañana. Ahí en mi domicilio. El teniente Castillo. A meterme presa. Y a llevarse la caja del niño. Como había ahí un amigo. Representante de los derechos humanos. Y abogado. Él le dijo que eso no era legal. Que él no podía hacer eso. Que no podía entrar a la casa. Ahí él dijo. Muéstrame su carnet. Y cuando él vio que le mostraron el carnet. Ahí él se bajó. Y dijo. Ese niño no se puede enterrar. Y yo le dije. ¿Por qué? Y me dijo. Porque la familia. Puso una denuncia. De que el niño fue asesinado. Denuncia que hoy en día no aparece. En mi expediente. No tengo querellante. No hay ninguna clase de denuncia. ¿No tiene querellante? No. Mi querellante es. Jacqueline Valencia. No tengo denuncia. ¿Tú me dices que la familia no se ha querellado en tu contra? No. Entonces quien le ha dado curso a esto es Jacqueline Valencia. También tenemos pruebas que la familia toda la culpa se la ha hecha a Jacqueline Valencia. Ella dicen. Que fue ya aquel Invalencia que le dijo. Y si el niño no murió. De lo que ustedes creen. Que ustedes me dirían. O sea que fue ella sola que hizo toda esta cosa. Entonces. ¿Tú me dices que ella fue quien forzó entonces la familia a que tuviera seguimiento? Según ellos. Yo no sé. Cosa que me encuentro raro porque. Ella como fiscal. Creo que eso. No tenemos ningún problema personal porque nunca le he visto una sola vez en mi vida. Que fue el día que me que me cantaron mi primera medida de coerción. Yo nunca hubiera visto esa fiscal. Nunca me ha interrogado. Y en mi expediente hay dos declaraciones. Supuestas declaraciones que yo no he dado. Porque la que hizo el levantamiento. El jueves. El niño murió miércoles. Y el jueves fue un médico forense. Al otro día. A las siete de la mañana. Que yo tuve que salir a buscarlo. Cuando voy al destacamento de los votados. Que creo que el destacamento que le tocaba a la comunidad que yo vivía. Si no me equivoco. Que ahí es que trabaja Castillo. No hay denuncia. Cuando voy al destacamento grande en Yamazá. Tampoco hay denuncia. Yo digo bueno. Ya el niño tiene casi 24 horas. Cuidado si era alguna cosa. Porque ese jueves. El miércoles. Perdón. Su tía Marlene Sotobertre. Estaba junto con Castillo. En la guagua de la policía. Ella no se bajó. Pero si estaba. En la guagua de la policía. Cosa que no estaba nunca. Cuando el niño. Yo tenía que caer interna con el niño. Cuando el niño tenía cualquier complicación. O dificultad. Yo tuve que durar 7, 9, 15 días. Interna con ese niño. Y nunca vi que nadie se preocupaba con el niño.